¿Y a rescatar algo de los superhéroes? ¿Fernita de King Marvel? ¿Una? ¿Si? ¿Y eso no juegas? La estoy jugando ahora Ah, y eso no... ¡Mánica! Voy a jugar Mánica No, jugamos Lúo ¿Qué es? ¡Guarina! Pero eso no juegas ¡No! ¡No! ¡Tadiel! 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 Igual lo tendrías en el disco, o sea... ¿Y si tú compas un disco? ¡Tu padre te mataría! ¿Cierto, Pedro? Te agachan... Te agachan del... Te agachan del pie... Te agachan del pie... Y te pegan en la pared Ya me estoy imaginando que te peguen en la pared... ¡Santis, amigos! ¿Y qué? No importa ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? Te pregunto... Eh... ¿Tú? ¿No? ¡No! Te agachan del pie... ¡Ey! 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 ¿Qué? Tuy, está desconectado ¿Quién? No importa Si yo, está desconectado Dale, ya jugás con mi tópego. Ah, me amenazas. No digas dúo campal. Están bañados en YouTube. ¿Y qué me importa, mire? Nada, mentira, no sé si no nos bañamos. Si, si nos bañamos. Este, así está el niño que está de nuevo con YouTube. Y ahí todos pensamos que nos bañamos. A lo mejor se entran bañados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? YouTube no te saca la cuenta así. No, porque. No, porque. Estos vídeos están intactos. Porque. Si no. Te han sacado un vídeo. Un. Una persona. Y hagas un strike. ¿Hace cuántos? Hace cuántos? ¿Hace cuántos? uno un día en salida voy a poner música pues yo también adivinan que voy a poner sentado nanayayon nananá ooooh no 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 es imposible no cantar una canción siempre cierto pedro no a mí se me hace que mi dos está más no 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 es imposible no cantar una canción cierto no 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 albercas hay que ponerse hay que ponerse hay que ponerse hay que ponerse después cuando esté en una situación de peligro va a liever Paco si estás lejos de la plena y nunca te vas a quedar el cielo no volví a ir con eso volví a ir con eso no dale Pedro no viene a donde yo voy no es mi culpa te voy a ir a matar por eso no te voy a perdonar nada ¿dónde estás? y si te mató no me voy a importar hay que tratar de matar yo a puñal no 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 Una. ¿Vos estás curándote, Pedro? No. Yo tengo dos botiquitos. ¿Te tomaste una? No, ya te he dicho. Lo rompo en la casa, creo que una. Esa era yo. No. Sí. Pero los arbolitos, cuando se convierten en sandal, no son así. Son zambos. Muerto, hay que comer. ¿Por qué no puedo hacer nada? Bien, ahí, Pedro. ¿Eh? ¿Pues qué hace aquí? Me mató eso, lo deja tuertísimo. Ok. El que se hace, me levanto. Ya hace un montón que me levanta, ya. No, no me tiras. También hace una hora me levanta. No, hace dos horas. No, no sé, no me acuerdo. Ya hace tres horas. Una hora me levanta. Una hora me levanta. Yo sé. Lo voy a hacer. Me levanta. Lo voy a hacer. A la boca. Sí. Decirte que te quiero. Y después, cuando me levanto una. 4 horas pasándome 6 minutos. Y ya. Y sabía que te hago. Y después ahí yo. Y se puso que se la he descontalado el mango. Y bueno. Después yo. Después viene el odio Mucha gente lo que diga Después viene el odio ¿Cómo? Me encanta el odio Después Después viene el odio Pero a mi solo me pica Igual por tu voz ¿Por qué no se puede poner copias Ahí viene el odio Porque si Porque yo lo dije hacer No, yo lo dije No, yo Yo caí acá Que le importaba la piel de donde caía A ver Creo que he encontrado a Iron Man Era mentira Sí, he encontrado a Iron Man He encontrado a Iron Man He encontrado a Iron Man ¡Pedro! No, ojalá Ojalá Iron Man lo saque Un poco mejor ¿Por qué no? No Y ser chacho no sirve ¿Cierto? No, no 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 Bájenle la fuerza Iron Man Si yo no lo tengo nada todo lo tendrá Si yo no lo tengo nadie lo tendrá Es un tío yo me he ido así va los robots a las sombras ¿cierto? ok ¿dónde me maté a Iron Man? ¿y a Iron Man? muerto John Wick y tú Iron Man te mueres también porque si me matas yo también te mato ¿entiendes? ¿sabes? ¿sabes? ¿le déjame? ¿no? no tengo una mochila ¿sabes? y aunque ya lo voy a matar hola sobotita un robot ya muerto mi objetivo es matar a todos los sobots del mundo ¿te imaginas que hay otra actualización? no que cuando mueras te se vivan pero como sobot pero tengo muy poca vida no, en realidad es un punto débil yo no ¿por qué? porque es lindo ¿te imaginas que me meten? ¿sabías que no me puedo morir por caída? es una moneda de experiencia solamente si te hace daño si si sos fantasma yo también diría que no pero la lógica lo crea una computadora y la computadora no tiene lógica ¿cierto Pedro? ¿cierto Pedro? no me puedo morir por caída mira pero ojalá no puedas cuando vengas por aquí por ejemplo y saltas aquí te puedas caer te puedas caer y hacer daño y también puedas dar una vuelta para atrás eso ya sería Fortnite 11 ¿cierto? no sé buenos días ¿vas a hacer vídeo? ¿ya? no ya fue yo sí pero luego ok voy a abandonar voy a abandonar ¿abandona o qué? déjame ver si hay oponentes ¡oh! encontré un oponente más vale pegar que más vale venir a pegar no era el alto hacker ese no era el alto hacker va a ser ya a pedir disparo se aporta el jugador rampa hackeo así aceptar cambios a 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 jugando un monkey what? un nuevo video no, juego muy duro porque eso hago un video de creativo no me importa no, dale yo quiero jugar duro